Y tú estás más apagado, oh gloria a Dios, que un velón. No, 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 no. Si tú estás en el lunes de fuego, o te prendes, o te prendo. O te prendes, o te prendo. O te prendes, o te prendo. Vamos, 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 vamos. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que glorificar a Dios. Esta ley va a ser llamada. Hay mujeres aquí. Escusen mujeres las que fueron al salón. Pero si usted mujer no está dispuesta a salir de greñada de esta luna de fuego. Si tú compraste los zapatos nuevos y no estás dispuesto a que esos zapatos se rompan. Pero irte con tu bendición de este lugar. I'm sorry, I'm sorry. Pero aquí hay gente que dice, aunque fui al salón, yo me voy a sacudir. Aunque los zapatos están nuevos, yo voy a sacudir. A la papa, 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 papa. ¿A dónde está la gente que vino a orar a Dios? Estamos en Santo Domingo. Y Santo Domingo siempre ha sido punta de lanza. Santo Domingo siempre ha sido un lugar de manifestación y de epicentro de gloria. Así que yo quiero ver las manos levantadas de esa gente que dice, yo soy la generación del fuego. Diga, diga, yo soy la generación del fuego. A mí el problema no me apaga, a mí la crítica no me apaga, a mí no me ataca, a mí no me apagan los señalamientos, a mí la enfermedad no me apaga, a mí la rapa nepa gama. Mira, 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 mira. Generación del fuego, generación del fuego, generación del fuego, generación del fuego. Diablo, no importa lo que tú quieras hacer, a mí tú no me apagas. ¿Tú sabes por qué? Porque es natural, es natural que el fuego se encienda. Lo sobrenatural es que el fuego se mantenga encendido a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las calamidades. Aunque la nevera esté vacía, yo tengo el fuego por dentro y a mí no hay diablo que me apague, a mí no hay bombero que me apague. Vamos, levanta tu mano al cielo. No estamos en un lugar cualquiera, estamos en un lugar donde mucha gente va a salir de este lugar activado. Dile al que está a tu lado, mírame bien. Dile al que está a tu lado, mírame bien. Dile, dile, mírame bien. Porque tú no sabes a quién Dios te puso al lado. Dile, dile, tú no te sabes. Dile, tú no sabes a quién Dios te puso al lado. Quizá Juan Carlos Garriga no te dio una palabra. Quizá Miguel Sánchez no te dio una palabra. Quizá Nunca no te dio una palabra. Porque la palabra la pusieron en mi boca. La pusieron. Llama, llama, llama. Alguien tiene que alabar. Alguien tiene que adorar. ¿Dónde están los locos de Santo Domingo? ¿Dónde están los locos de Santo Domingo? Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Llama, llama. Eva, va, 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 va. Réntale, Eva, llama. Santo Domingo, este no es fuego de un solo día. Esto es un fuego que ha venido a encenderse. Pero que ustedes van a depender que se mantenga ardiendo. Aquí hay gente que ha venido de toda la parte de la República Dominicana. De la parte sur, de la parte este, de la parte nordeste. Y han venido con un solo propósito. Que lo que Dios le depositó dentro, sea despertado. Yo no sé, pero yo siento que hay leones que van a despertar en este día. Yo siento que hay leonas que van a despertar en este día. Yo siento que hay altares que hoy serán restaurados. Yo siento que hay altares que hoy serán... Anda, anda, ifa, tuje, anda, leva, irra, anda, caí, 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 caí. Cuidado con esa mujer, que la prendieron, la prendieron. Agárrala, agárrala, agárrala. Que la prendieron a lanzar. Fuera, fuera la ceniza.